Una fuerte vaguada se localiza en aguas del océano atlántico haciendo interacción con una zona de baja presión causando precipitaciones intensas en todo el norte de Cuba y gran parte de República Dominicana y Haití que el día de hoy les estaré mostrando todas las posibles inundaciones que estará generando durante las próximas 24 a 48 horas además de eso estaremos viendo el frente frío número 43 al norte de la República Mexicana en combinación con un canal de baja presión en donde estaremos viendo los estados que serán más afectados según lo que nos informa Conagua y el gobierno mexicano además de las precipitaciones importantes que estará dejando este frente frío sobre los Estados Unidos en Louisiana, Alabama, Georgia y todo el norte del estado de la Florida. Vamos a iniciar mostrándole esta imagen visible del satélite donde nos muestra las precipitaciones importantes que se están registrando en el norte de Cuba específicamente en el noreste en donde vemos ya precipitaciones mayores que han ocurrido inundaciones repentinas lamentablemente en algunas localidades debido a las grandes acumulaciones de lluvia que ha estado dejando esta vaguada en combinación con esa zona de baja presión y asimismo sobre el norte de Haití y el noroeste de la República Dominicana en donde a medida que avancen las horas el COE y la Oficina Nacional de Meteorología nos está avisando para este domingo 17 de abril y lunes 18 habrá precipitaciones fuertes en gran parte de la República Dominicana debido a que esa vaguada seguirá incidiendo sobre el norte y este del país y es propicio para que en algunas zonas del centro norte y noreste del país se registren inundaciones repentinas o los grandes acumulados de lluvia que se esperan en los próximos tres días si nos trasladamos a México vemos precipitaciones debido a un canal de baja presión que tenemos en el centro y sur del país además de la llegada del nuevo frente frío número 43 que estará generando inestabilidad con campos nubosos y algunas tormentas eléctricas sobre las regiones de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y algunas regiones de San Luis Potosí y demás estados del centro de México a medida que avance este domingo y el lunes en la tarde y esas precipitaciones vayan aumentando en todas estas regiones antes mencionadas además podemos observar en la imagen del satélite nubosidad que entra desde agua hasta el océano pacífico que es propicia para que se generen algunas precipitaciones sobre baja california baja california sur sinaloa y otras localidades de la parte oriental mexicana así mismo si nos vamos a los eeuu vemos la incidencia del frente frío número 43 de una forma más intensa sobre los estados de luisiana alabama georgia y todo el norte del estado de la florida durante los próximos tres días en donde es probable que puedan surgir temperaturas bastante frías acompañadas de lluvias intensas con tormentas eléctricas y posibles tornados para estos estados se les recomienda a los ciudadanos seguir los boletines emitidos por protección civil y por el servicio meteorológico nacional también es el estados de las que nos asisten bien Gracias por ver el video.